Música Aquí está el desarrollo de nuestras novedades de hoy. La histórica sequía que sufre toda la región no sólo afecta la producción agropecuaria del Uruguay Profundo. El área metropolitana reúne a un altísimo porcentaje de productores granjeros responsables del suministro de frutas, hortalizas y verduras a gran parte del país. La cadena productiva se ha resentido de manera muy importante y las intendencias adoptan medidas de apoyo al productor no sólo en materia de acciones para resolver agua, sombra y equipamiento vial para manejo de reservas de agua, sino también subsidiando combustible para sobrellevar la situación. Tal el caso de la intendencia de Canelones, donde el sector granjero es uno de los rubros en los que también ha impactado de manera profunda esta situación de falta de lluvias. El intendente Yamandú Orsi trató de quitarle el sesgo político a la acción municipal en este asunto indicando que no hay que hacer de esta situación una pelea entre buenos y malos. El que sufre es el productor, pero también sufrirá el consumidor final de frutas y verduras y hortalizas que ante la escasez de productos tendrán que pagarlos mucho más caro, dijo. La estrategia es acompañar al Estado en toda su dimensión con la medida. Ahora, la discusión política de si alcanza, si no alcanza y qué hay que hacer para adelante, yo creo que hay que darla, incluso está teniendo diferencia, pero sin tampoco hacer de esto un tema de malos contra buenos. Acá, el que sufre es el productor, el que va a sufrir es el consumidor cuando los precios aumenten demasiado y después creo que viene bien también para darnos discusiones sobre los precios, sobre dejar entrar productos afuera. Yo creo que el agricultor o el productor familiar necesita políticas de Estado bastante más contundentes y ahí hacemos una autocrítica y ahí hacemos también crítica a quienes hoy están, pero siempre entendiendo la crítica y la autocrítica como desde la humildad. ¿Cómo podés hacer mejor las cosas? Bueno, la granja en sí está atravesando un momento difícil porque venimos desde el año pasado que no pudimos llenar las reservas de las lagunas que teníamos de agua. A esto quiero decir que hay muchos productores que sí han invertido, pero que bueno, es una crisis climática que está prolongada en el tiempo, que no la habíamos vivido yo creo que antes o por lo menos por mi corta edad no la había vivido y la situación es obviamente crítica, estamos esperando, el otro día lloró acá 10 milímetros, pero la zona de Canelones que más o menos está, y la zona de Melilla que es donde está todo lo que es granja, no llovió lo suficiente y bueno, lo que vimos a ver acá es una realidad que es de una producción mediana donde nos queda agua para 15, 20 días, terminar los riegos. Bueno, estamos sí, haciendo parte de un nuevo recorrido por Canelones, ya estuvimos la semana pasada, ahora más para lo que es esta zona aquí del Santo Oral, realmente muy seco todo, como está todo el país, evidentemente que en zonas productivas de mayor intensidad, donde los sistemas de la granja se desempeñan, vimos aquí cultivos de zanahoria, cultivos de sandía, cultivos de cebolla, cultivos de boñato.